Secretario de Economía, Hildefonso Guajardo, advierte que México no renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si Estados Unidos pretende imponer aranceles o cuotas a cualquier producto proveniente de nuestro país. Líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, informa que su partido acudirá ante el INE y la FEPADE para exigir que se investiguen los supuestos vínculos entre Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador. Emilio Álvarez y Casa anuncia candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. El ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su iniciativa llamada Ahora dicen que no van con López Obrador pues no se sienten representados por él. Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá hoy la Ley para Regular la Fuerza Pública en el Estado de México, mejor conocida como Ley Atenco. Organizaciones civiles expresan preocupación pues aseguran que esta ley califica la protesta como disturbio o desorden público. Auditoría Superior de la Federación informa haber detectado una presunta malversación de fondos por parte del actual gobierno del Estado de México por más de 3.600 millones de pesos destinados a pagar deuda, obra pública y combate a la pobreza. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.